La rebelión continúa y Sánchez no esperaba esta rebelión, por eso hoy, aunque es muy preocupante la situación política, pero miren los socialistas auténticos, ese partido socialdemócrata que antes existía y que Sánchez lo destruyó por un partido marxista, pues han dicho cosas como estas. Francisco Vázquez en COPE, Sánchez ha convertido el PSOE en un partido de palmeros y en una secta. Vamos a escucharlo. Sánchez ha apodemizado el PSOE, ha establecido un partido plebiscitario, un partido en el cual, como le decía antes, se ha convertido prácticamente en una secta, en la cual únicamente la relación es una relación directa del afiliado con el gurú, con el líder, un palmeo, hoy es un partido de palmeros totalmente. En 1934, por ejemplo, cuando se produce el golpe de Asturias, mi padre se dio de baja en el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues hoy el Partido Socialista vive otro 1934. No le quepa a usted la menor duda. Porque el pescado está vendido, no nos engañemos, el pescado está vendido. Es decir, el pacto con los independentistas está hecho. Por eso le decía yo al principio de mis palabras de que el problema no es jurídico, el problema es un problema fundamentalmente político. La gente tiene que sacarse la venda delante de los ojos. Pues la gente tiene que darse la venda de los ojos. Y ojo que el señor Vázquez dice abiertamente que su padre se fue del Partido Socialista en el año 1934 cuando el Partido Socialista dio un golpe de Estado y él se da de baja del Partido Socialista, pues más o menos insinua, señor Vázquez, cuando está dando un golpe de Estado. Sí, sí, además ha dado un poco, en fin, de miedo, ¿no? Porque después del 34 vino el 36. Es que se repite la historia. Claro, hombre, esperemos que no, ¿no? Pero, en fin, la situación se está poniendo francamente tensa y francamente fea. Y, por tanto, a mí me parece que es muy importante todas estas declaraciones de antiguos dirigentes relevantes del Partido Socialista, como es Paco Vázquez, un hombre que habla muy bien, como el otro día Jauregui, que habló magníficamente bien, o como, no sé tanto, Felipe Guerra. Ahora, a mí me gustaría que en la manifestación del día 8 en Barcelona también estuvieran los socialistas. Y van a estar. Esperemos que estén. Yo creo que sería muy bueno que esa gente que hay, incluso dentro del Partido Socialista de Cataluña, que están en contra de este grotesco planteamiento de dar una amnistía a un señor que ha huido de la justicia y que ha sido un golpista y que ha proclamado la independencia de Cataluña simplemente por permanecer en la Moncloa, eso es una barbaridad y, por tanto, se tiene que sublevar la población civil y, por supuesto, los dirigentes socialistas con mucho sentido común. Y es necesario que ellos estén en esa manifestación. Si pudiera ser, Felipe González y Guerra y todos los demás, pero no vamos a decir quién tiene que ir. Sería estupendo que fueran, porque eso sería un golpe durísimo para Sánchez. Pero, por lo menos, que haya una representación potente del Partido Socialista.